Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me niegues el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me niegues el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Nunca faltaron ganas de conseguir este sueño Sé que dirán lo contrario porque hacemos mucho daño Yo miro hacia el futuro, no estás porque no haces nada No comparto tus ideas, nada bueno te espera Quiero continuar porque tengo lo que te hace falta Nunca miro atrás, ya que negro me encuentro en la meta El mundo es imperfecto pero seguimos en él Buscando siempre lo mejor y lo demuestro, mi papel Nada me motiva porque nada hiciste por nosotros Ya buscando mi salida en tu mundo quedan pocos Los negros que no ven se conformaron con tus fajos Pero seguimos aquí y lo hacemos sin complejos Yo no busco mi salida porque no quiero salir No puedo parar porque esto forma ya parte de mí No me niegues el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me niegues el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me niegues el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Recuerdo el punto exacto en el que al final aprendí Que el rap era algo más que un juego Fue ahí que entendí que no solo era fama y dinero Que daba derechos de azúcar en el corazón del que anda amargado Y así Desde entonces tengo sueños y metas Cuadrón en la mesa Expando mi mente en tinta en la hoja Hasta quedarme sin letra y sigo A diario tiro Hambre en mi ombligo Sin desayuno Entiendo claro que el rap es mi único amigo Tengo mil fuerzas extrañas Que cuando me derrumbo me obligan a continuar Si en verdad tienes un sueño Y quieres conseguirlo Quieres comiendo no parar Visualiza lo que quieres Vea por ello y que nada te prende Si hay paredes latidas al suelo Entiende que eso nadie lo hace por nadie Yo tengo en mi corazón La sangre y la fuerza de un ganador Aquellos que buscan apagarme estrellas Juro que se las verán con el señor Invierto dinero y sudor Para que mis rimas puedan llegar a tus oídos No seré esos daperos Que de la noche al día sin más han aparecido Yo tengo el flow Yo tengo el don Mientras late mi corazón Siempre habrá nueva canción No es por dinero y pa' más Esto lo hago más por pasión Yo tengo el flow Yo tengo el don Mientras late mi corazón Siempre habrá nueva canción No es por dinero y pa' más Esto lo hago más por pasión Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me digas el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me digas el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Gente como yo queriendo continuar Que luchamos día y noche para progresar No quiero que me digas el placer Solo quiero convencer a los negros que no quieren ver Lleguendo a continuar Para promesar Jamal, man, this beat is crazy